Música Tras resultar electos como magistrados propietarios de sala regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria de la 61 legislatura, los licenciados Jesús David Guevara Garzón y Sergio Angulo Verdusco rindieron protesta ante el Pleno del Poder Legislativo. Cabe destacar que tanto Jesús David Guevara Garzón como Sergio Angulo Verdusco ya habían sido magistrados, pero la ley en la materia establece que su periodo en el cargo es de seis años, pudiendo ser designados por un lapso igual, y deberán permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta su nueva designación o hasta que se nombre a quien deba sustituir. 61 legislatura Escuchar para legislar Congreso del Estado de Sinaloa Escuchar para legislar